El día de hoy vamos a ver dos técnicas de meditación Nuestra primera técnica va a consistir en simplemente respirar Entonces ustedes lo que van a hacer es lo siguiente Y van a empezar a respirar, van a cerrar un poco los ojos Y respira Para esta van a buscar un lugar cómodo Si quieren pueden poner música relajante Y allí pueden empezar a respirar Lo único es respirar Esto va a hacer que su atención se centre en solamente respirar Y todos sus pensamientos y las cosas externas Puedan empezar a pararse Nuestra segunda técnica consiste en empezar a contar Desde 50 hasta 1 Entonces ustedes van a cerrar los ojos y van a empezar a contar 50 49 48 47 Y así van a juntar el paso al número 1 Esta también va a funcionar Porque podemos ir a acentrar nuestra atención en solamente una cosa Este es decir dos menores ever Y así van a continuar nuestra atención en lotsa Y ya nos den a la dirección Gracias por ver el vídeo ¡Suscríbete al canal! Gracias.